Estimados amigos, llegamos al final de esta cumbre histórica de países no alineados. Nunca antes, como hoy, habían sido tan necesarios y tan válidos los conceptos fundacionales de este movimiento sobre la paz y la solidaridad. Nuestro desafío ahora es encontrar las condiciones que nos permitan garantizar la vigencia de estos postulados. Como presidente del movimiento, tengo claridad sobre mi mandato. El primer compromiso es encontrar las condiciones institucionales que le permitan al movimiento ejercer una influencia real y no simplemente retórica en el curso de los acontecimientos mundiales. No podemos seguir quejándonos ante el mundo. Tenemos que pasar de las palabras a los hechos y del idealismo a la acción. La reforma de las Naciones Unidas nos brinda una primera oportunidad para actuar. El sistema de Naciones Unidas debe convertirse en nuestro mejor escenario para mantener el equilibrio en el mundo. Su reforma deberá orientarse a que cuente nuestro voto. No basta con que nuestra voz sea oída. Tenemos por delante un largo camino por recorrer. Vamos a hacer el tránsito de la confrontación a la cooperación, del conflicto al consenso, del individualismo a la solidaridad. Gracias por habernos permitido mostrar la otra cara de mi país, la cara amable y bonita, la cara de una nación que ha sufrido mucho, pero que conserva intacta su alma. Nuestra mejor recompensa será la de que mañana se hable de Colombia en sus países como una nación donde la gente vive, trabaja y se divierte pacíficamente.